No me arrepiento y voy a estar hasta mi último día orgulloso de ser torrejista. Tú participaste en mi gobierno y no tuviste problema. Dios mío, señor Salomé. Además, fuiste un afortunado que mientras trabajaba pudiste sacar una maestría. Ojalá todos los jóvenes panameños hubieran tenido esa oportunidad que tú tuviste. Orden. Orden, por favor. Orden. Creo que si nos concentramos en la propuesta, te puede ir mejor. Una pregunta, Franklin Robinson, tú que quieres ser representante en Río Abajo. Tú dices que este debate lo ganó Lombana con esta clase de reacción y un público que aplaudió por primera vez y le tuvieron que decir orden. Que se callaran. Ey, el beat-bap que le metió Martín Torrío a Lombana fue sonoro. Ni Mike Tyson había caído al piso tan duro cuando lo tumbó Michael Mourer. Entonces, Franklin Robinson, tú dices que ganó Lombana. ¿Por qué no dices que ese es tu candidato para presidente? Déjate de eso, Franklin Robinson. Y otra cosa, en este debate no ganó nadie. En este debate ganaron cosas como estas. Demagogia, sacadera del trapo, patio limoso. Esto fue lo que ganó en el debate. Una vez más, decepción total por parte de este servidor, Hugo You Know, de estos políticos de siempre tradicionales con sacadera de trapo. Lamentable. You Know. Pré.